Hola a todos, bienvenidos a mi canal, The King of the Magazine. Hoy vengo a vosotros con una noticia muy especial. Si te gusta mi canal, puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal y compartiendo mi vídeo. Las escenas de amor del papel principal se vuelven realidad desde el set. Las jóvenes y brillantes estrellas del mundo del cine y la televisión turca, Sila Turcoglu y Halil Ibrahim Seyhan, declararon su amor con una romántica declaración delante de las cámaras. Este candente acontecimiento entusiasmó a sus fanáticos y sacudió las redes sociales. La relación del dúo parece haber comenzado en el set de la serie de televisión que protagonizaron y pasó a la vida real. Turcoglu y Seyhan, a quienes se ve a menudo juntos en el set, ya no sienten la necesidad de ocultar su amor frente a las cámaras. Sila Turcoglu es conocida como un nombre que llama la atención por su belleza y talento. Turcoglu, que se ha hecho un nombre especialmente por sus exitosas actuaciones recientes, se ha convertido en el favorito de sus fans. Halil Ibrahim Seyhan, por otro lado, se destaja como un nombre que ha ascendido rápidamente en su carrera como actor a pesar de su corta edad y se ha ganado el corazón del público con su postura carismática. La amorosa explicación de la relación de pareja también resonó en el mundo de las revistas. Mientras los fanáticos se regocijan con la felicidad de Sila y Halil, esperan con curiosidad cómo se desarrollará su relación. Esta joven pareja, cuyos pasos son seguidos con gran interés, suma al éxito profesional su vida amorosa, lo que entusiasma al público. Gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.